Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. En esta ocasión te vamos a hablar de una persona que encabeza y dirige uno de los grupos del Movimiento de la Música Urbana en República Dominicana. Es una persona que ocupa el primer lugar en la clasificación, en la competición, porque es el más escuchado a nivel de redes sociales, el cual nació el 6 de diciembre de 1981, y estamos hablando de Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. Él, desde temprana edad, pues ha demostrado su gran interés por la música y la tecnología, y esto lo ha llegado a crear un imperio, el cual, pues no solo es compuesto por las comunicaciones, la música, también tiene empresas de grandes marcas emblemáticas, también posee periódicos, también tiene la capacidad de reunir muchísimos profesionales que trabajan para él en su plataforma en línea con Alofoque Radio Show, convirtiéndola rápidamente en un referente en el ámbito de la música urbana de República Dominicana, Centroamérica, Suramérica, llegando a Estados Unidos, incluso a Europa, donde es también muy amado por sus seguidores. También es dueño de un periódico digital llamado Último Minuto, el cual lanzó el 23 de junio del 2021. Señores, él se hace también asesorar de muchos expertos en marketing digital, y trabaja en colaboración con muchos conocidos, como es el caso de Héctor Romero, que es el encargado del marketing digital, el experto de estos señores, porque Matías, Santiago Matías, pues él colabora con profesionales, y tiene un equipo bastante sólido de profesionales muy reconocidos, abogados y periodistas en el país. En una entrevista, pues confiesa de tener un patrimonio de más de 8 millones de dólares, y será también parte de su trabajo y de su empeño, porque es un trabajador incansable, el cual pues tiene en su plataforma diferentes programas que se dedican a seguir, en particular la música urbana, pero no solo, también trabaja en el interés del pueblo. Muchos lo reconocen como hijo del pueblo, hijo de la República Dominicana, porque viene de una zona muy pobre del país, pero demuestra que las personas pobres también tienen la posibilidad de salir hacia adelante, y eso hace que lo amen todavía aún más. Y gracias a ese poder de convocatoria que tiene, él tiene la capacidad de atraer muchísimas personas, con solo aclarar o decir que tiene interés de participar o hacer algún evento en alguna zona de su país, las personas se reúnen, miles y miles de jóvenes, detrás de este gran emprendedor, quien es Santiago Matías. Y muchos se preguntan, ¿cómo es que Santiago Matías tiene esta capacidad de atraer, a fascinar, y este magnetismo, de esta atracción, esta gracia, este don de personalidad que tiene ese joven para hacerse así, tan popular, y ser tan amado, y tan querido, y tan seguido por todas estas personas de todo el mundo? ¿Por qué se debe esta gracia que tiene? Y muchos dicen, es porque él identifica sus emociones, y transmite una seguridad en esa personalidad, y tiene una comunicación con el público llana, muy simple, y conecta inmediatamente con su público, y él aprende a construir en las dificultades que encuentra en el diario vivir, y no teme a no ser tan bien amado, pero crea una empatía increíble con su público. ¿Tú sabías todas estas cualidades que tiene Santiago Matías? Escribe en los comentarios qué piensas, si tú también estás interesado a seguir estos programas de Santiago Matías, si te interesan, qué ves en su personalidad, qué tiene de diferente a los demás. Escribe, ¿cosa piensas? Que yo los leo. Saludos.